Bienvenidos. Soy la doctora Silvana Ciardudo y en esta presentación les voy a explicar paso a paso cómo interpretar una radiografía de tórax. La radiografía de tórax es uno de los exámenes más solicitados en la práctica clínica habitual. Suele ser el primer paso en el algoritmo diagnóstico de los pacientes con sospecha de patología torácica y aporta valiosa información para el manejo posterior del paciente. Es aconsejable seguir una sistemática de lectura para evitar errores en la interpretación, principalmente errores por omisión. Para aprovechar este tutorial deberías recordar la anatomía normal del tórax y las 5 densidades básicas en radiología. Vas a aprender una sistemática de lectura de la radiografía de tórax. Esta es la guía paso a paso. Vamos a usar 3 pasos para leer la radiografía. En el primer paso la identificación, en el segundo paso la calidad técnica, en el tercer paso una sistemática de lectura de la radiografía. El primer paso, la identificación del paciente, lo vamos a resolver a través de las 5 preguntas. Ya las vimos en tutoriales anteriores, están tomadas de la literatura anglosajona. Por eso se trata de 5 preguntas que comienzan con la letra W. La traducción al español sería ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Vamos a buscar en la esquina superior izquierda de la radiografía o de la imagen que tenemos en soporte digital los datos filiatorios del paciente. Principalmente el nombre, podemos tener la historia clínica y la fecha de nacimiento, por ejemplo. No es infrecuente que tengamos dos pacientes con el mismo nombre y apellido. Vamos a identificar de qué región se trata, si estamos evaluando un tórax frente, un tórax perfil o alguna otra región del organismo. Donde cuando se tomaron las imágenes es importante porque podemos tener un paciente ambulatorio que se está realizando un chequeo de salud o podemos tener un paciente que ingresa a través de la sala de emergencias, un politraumatismo o un paciente en unidad de cuidados intensivos. ¿Y por qué? La última pregunta nos habla del motivo por el que se está pidiendo este estudio. ¿Qué queremos ver? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué vamos a evaluar? El segundo paso es definir si tenemos una radiografía de calidad que nos muestre adecuadamente todas las estructuras que vamos a evaluar. Vamos a tener en cuenta ciertos criterios técnicos, fundamentalmente en la radiografía de tórax vamos a evaluar la inspiración, la rotación y la exposición. En cuanto a la inspiración, la forma de evaluar si es adecuada, si se ha tomado en el momento de máxima inspiración en el paciente es contando los arcos costales, podemos contar los arcos anteriores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esta es una placa bien inspirada, contamos 6 arcos costales anteriores o 10 arcos costales posteriores. La rotación. Vamos a evaluar la rotación, los extremos proximales de ambas clavículas que sean equidistantes a la línea media que estaría representada por las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Acá tenemos una ampliación donde está delineado en rojo el extremo proximal de las clavículas y representada con una línea de puntos, la línea media uniendo las apófisis espinosas. Una radiografía rotada nos puede dar una falsa imagen de patología de la silueta cardiovascular, incluso la posición y el tamaño cardíaco pueden ser falsamente anormales. En cuanto a la exposición, era más frecuente cuando se usaba la radiología analógica, el revelado manual de las radiografías y la técnica también era más artesanal. Que teníamos, por ejemplo, palacas sobreexpuestas como la que vemos a la izquierda, a la derecha tenemos la corrección, en una placa sobreexpuesta la imagen es más oscura y podemos perder, por ejemplo, detalles de la trama pulmonar. Una placa subexpuesta como la que vemos acá a la izquierda aparece demasiado blanda y podemos perder imágenes, por ejemplo, atelectasias paracardíacas, van a ser más difíciles de detectar, o imágenes retrocardíacas también van a ser más difíciles de detectar. El tercer paso, la sistemática de lectura, lo vamos a resolver mediante una mnemotecnia, son cinco palabras en inglés que son bastante fáciles de recordar utilizando las cinco primeras letras del abecedario. La traducción al español sería, la letra A representa las vías aéreas, la B los pulmones y la pleura, la C la silueta cardíaca, la D las alteraciones óseas y la E, todas las otras estructuras que no están contempladas en los puntos anteriores. Con la letra A entonces vamos a evaluar la vía aérea, comenzamos la exploración de la radiografía en el sector superior y central, vamos a ver una columna radiotransparente que representa a la tráquea, puede estar levemente desplazada hacia la derecha a la altura del callado de la aorta. Vamos a ver cómo se bifurca para dar los bronquios principales, a este nivel tenemos la carina, el ángulo que forma la carina no debe ser superior a los 100 grados. Recordemos que el bronquio principal derecho tiene una disposición más longitudinal que el izquierdo, que es más horizontal. Debemos revisar que el calibre sea regular y que sea siempre radiotransparente. Con la letra B vamos a evaluar la pleura y los pulmones. En cuanto a la pleura, no tiene una traducción radiológica, la pleura normal. Pero para revisarla vamos a seguir el trayecto de lo que debería ser la pleura, a través de las paredes laterales del tórax, vamos a revisar el seno costofrénico, que tiene que mostrar un ángulo agudo. Vamos a seguir la cúpula del diafragma, el seno cardiofrénico y la silueta cardiovascular. Primero de un lado, como vemos acá, y después del otro lado, del lado derecho, vamos a hacer lo mismo. Vamos a seguir todo el trayecto de la pleura. En algunas ocasiones se puede ver la cisura horizontal por la dirección que tiene, puede sumar densidad y verse como una fina línea radio opaca. La cisura horizontal en la incidencia de frente va a separar lo que es el lóbulo superior de, acá el lóbulo superior, por arriba y por debajo vamos a tener el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Es menos frecuente que se vea el pie de la cisura mayor. A la izquierda nos va a separar el lóbulo superior, que incluye a la língula, del lóbulo inferior, que va a ser más caudal y más lateral. Y a la derecha va a separar el lóbulo medio, que es más medial y más craneal, del lóbulo inferior, más lateral y distal. El siguiente paso con la letra C es la evaluación de la silueta cardíaca. Del lado derecho del contorno cardíaco, o más correctamente deberíamos decir la silueta cardiovascular, vamos a tener dos arcos. El arco cardíaco superior, que representa la vena cava superior, y el arco cardíaco inferior, que representa a la aurícula derecha. Del lado izquierdo del contorno del mediastino, representando la silueta cardiovascular, el arco cardíaco superior izquierdo corresponde al callado de la orta. El arco cardíaco medio, y observen que del lado izquierdo tenemos arco cardíaco medio, pero del lado derecho no, por eso habitualmente nos referimos en los informes como arco cardíaco medio, sin decir si es derecho o izquierdo, representa a la arteria pulmonar principal, mientras que el arco cardíaco inferior del lado izquierdo representa al ventrículo izquierdo. También en este punto tenemos que evaluar el tamaño del corazón, lo hacemos a través de una relación que es el índice cardiotorácico, donde vamos a tener, por un lado, el diámetro transverso cardíaco, que está representado acá por una línea roja con la letra A, y el diámetro transverso torácico, que está representado con la línea azul, se mide por encima, en la porción inferior del tórax, por encima de la cúpula del diafragma, representado con la letra B. Esto se mide en centímetros, se establece la relación que en un adulto normal no debe superar 0.5 o el 50%. Con la letra D vamos a evaluar las estructuras óseas que podemos ver en la radiografía de tórax, principalmente la columna vertebral dorsal, vamos a evaluar la morfología de los cuerpos vertebrales, que tiene que ser aproximadamente rectangular, vamos a buscar las apófisis espinosas en la línea media, y es importante también evaluar la base de los pedículos que se ve a ambos lados del cuerpo vertebral como imágenes circulares. Una lisis del pedículo nos va a dar la imagen conocida como vértebra tuerta, así le va a faltar un ojito, y puede ser un secundarismo, así puede estar indicando un secundarismo. Vamos a evaluar los arcos costales, los vamos a seguir de posterior a anterior, cada uno de estos arcos costales de un hemitórax y del otro hemitórax. Recuerden que los arcos posteriores son más horizontales, los arcos costales anteriores los vamos a seguir solo hasta donde la estructura es ósea, los cartílagos que llegan hasta el esternón son radiotransparentes, solo los vamos a ver cuando están calcificados. Podemos ver también, podemos evaluar la cintura escapular, acá está enmarcada en amarillo el extremo proximal de las clavículas, vamos a seguir la diáfisis de la clavícula, el extremo distal, podemos ver parte de las escápulas y de ambos húmeros. Vamos a buscar fundamentalmente lesiones que nos indiquen fracturas o lisis óseas. Finalmente, con la letra E vamos a evaluar todo lo demás, lo que no estaba contemplado en los ítems anteriores. Por ejemplo, vamos a visualizar en las pacientes de sexo femenino las sombras mamarias, la ausencia de una sombra mamaria nos tiene que hacer pensar en una mastectomía, que la paciente haya tenido un antecedente de cáncer de mama. También podemos evaluar dentro de las partes blandas las cúpulas diafragmáticas a la derecha y a la izquierda. Recuerden que el diafragma es un órgano único, sin embargo, en la radiografía lo vamos a ver como dos líneas curvas convexas hacia la región del tórax. Otra imagen que podemos ver es la burbuja gástrica por debajo del hemidiafragma izquierdo. Representa el aire en el techo del estómago, como la radiografía de tórax se toma con el paciente en bipedestación. Es frecuente ver aire en el techo del estómago. A la derecha, recuerden que tenemos el hígado por debajo del diafragma y lo vamos a ver como una densidad homogénea. En esta actividad te propongo que reconozcas algunas de las estructuras del tórax que hemos visto. Están numeradas, te doy unos segundos para que intentes nombrarlas. Y acá te dejo las respuestas para que revises si las interpretaste correctamente. Acá te ofrezco una lista de comprobación que puedes tener a mano las primeras veces que interpretes una radiografía. Después esto se hace un hábito y no vas a necesitar ninguna lista de comprobación. Entonces en el primer paso teníamos la identificación del paciente que lo resolvemos mediante cinco preguntas. En el segundo paso vamos a revisar, vamos a dar un vistazo general a la radiografía, revisar la calidad técnica, vamos a ver si está bien inspirada, si hay rotación y si la exposición es adecuada. En el tercer paso, en la sistemática de lectura, vamos a repasar la anatomía radiológica normal del tórax. Mediante las cinco primeras letras del abecedario, la A representa las vías aéreas, la B, el pulmón y la pleura, la C, la silueta cardiovascular. La D, vamos a visualizar las estructuras óseas que se ven en la radiografía del tórax y con la letra E, todo lo que no estaba contemplado anteriormente, como las partes blandas, la burbuja gástrica, etc. Gracias por llegar hasta acá y nos encontramos nuevamente en otro tutorial de radiología.